Bueno, el día de hoy voy a usar de ejemplo los viejos videos de Uniclay de hace cuatro años cuando ellos aún vivían en la jaula, cuando llegaron acá al bosque, como pueden ver y ver por qué es mejor siempre una voladera, pues usándolos de ejemplo En primer lugar, hacerles una voladera a tus pericos y a tus loros pequeños realmente es algo que requiere más de creatividad que de plata bastante fácil conseguir los materiales, aunque siempre se recomienda hacerla en metal con marco de metal, no en madera, porque como bien sabemos los amazonas pues pueden taladrar la madera sin ningún problema obviamente una de las principales razones es por el espacio Uniclay pues, cuando llegaron acá hace cuatro años, así como los podemos ver ahorita vivían en una jaulita típica, chiquitica y muy pequeña Y llegaron pues en esta jaula, tenían como soporte pues un pedazo de metal y nada más Después de eso, pues por órdenes del viejo, como pudieron ver o como pueden ver, ellos se soltaron Aunque después de descubrir que tenían las plumas cortadas o recortadas y volaban como pollos Y terminé para que no los mantuviéramos más tiempo sueltos, así como están ahora Porque obviamente tener a un perico chiquito suelto es en un lugar con mucho espacio, con el aire libre así Pues simplemente es una invitación para que se lo coman Por esa es la segunda razón, el por qué es mejor hacerles una voladera grande Para que así tengan el espacio Y no arriesgarlos a que terminen siendo pues la botana o el desayuno de algún depredador Y más acá en el bosque que pues rondaban o rondan muchísimos depredadores muy peligrosos y agresivos La otra razón era obviamente para que ellos pudieran disfrutar un poquito más de la comida Ahí en ese entonces pues había llegado Mochita, en paz descanse de la pequeña Mochita Ahí podemos ver cómo había llegado de masacrada a la pobre Lora Y cómo se estaba recuperando Ya en ese entonces ya se estaba construyendo la voladera para ellos Obviamente por el tema del espacio Es el problema de las jaulitas No tienen suficiente espacio pues ni siquiera para volar Y como podemos ver ellos nunca volaban dentro de la jaula Ni siquiera lo intentaban En cambio en la voladera Vuelan de un lado para otro Como pollos pero vuelan Entonces por eso siempre es mejor Hacerles una voladera que tenerlos en una jaulita Por el bien de ellos Y a pesar de que Bonnie, Clyde y Mochita Comían solo comida de sal Pues poniéndolos a aguantar hambre Le cogieron el gusto a las frutas Y algunos que otros vegetales Y la última razón por la cual es mejor hacerles una voladera Que tenerlos en una jaula Es para que así puedan tener su propio espacio O alejados de otros animales Tanto de los depredadores Como de otros loros o pericos Porque si no pues Como podemos ver Les pasa esto Acá en los viejos videos pues Esa es Marley Se reconoce fácilmente Robándole y reventándole pues La jaula a Bonnie y a Clyde Obviamente un guacamayo con su pico Dobla los barrotes como si no fuera nada Y es un buen ejemplo Del por qué es mejor tenerlos en una voladera Como en la que están ahora O en la que están actualmente los pericos Porque así No les pasa precisamente esto Que les roben la comida Y como podemos ver en ese tiempo A pesar de que Bonnie y Clyde eran muy agresivos No se atrevían a acercarse a Marley por ejemplo Y le tenían mucho miedo Y también la pobre mochita Andaba en esas Ya que No es recomendable tampoco Juntar loros O amazonas De diferentes especies o tamaños Aquí podemos ver muy bien El por qué Y por eso se les construyó pues La voladera A estos pequeños enanos Por el bien de ellos Y para mantenerlos Lo más seguro posible Ya que el peor enemigo de un loro Y un perico suele ser otro loro Casi siempre más grande Que el autóctono Como podemos ver La enorme fuerza de Marley A pesar de ser el guacamayo más viejo del bosque Pues literalmente levanta la jaula como si nada Y se lleva todo como si nada Por eso tengan eso bastante en cuenta Siempre es mejor hacerles una voladera Que tenerlos en una jaulita Y ya en ese tiempo Pues también había llegado cara sucia Como podemos ver al fondo Y fue todo un caso pues Lidiar con Todos estos pericos Y estos loros ¡Gracias! ¡Gracias!